¡Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo directazo, video, lo que quieran, de YouTube, de WorldCraft Online. En este caso estamos con los Pigmans porque Ericol me dejó barado en el Nether. Y voy a... ¡Barra de spawn! No, no, voy a hacerlo sin ilegalidades. Voy a ver si encuentro un pedernal. ¡Pero que lo barra de spawn es legal! Es legalísimo. Sí, súper legal. Para mí no, a mí me gusta hacer las cosas fuertes. No te quedes que te dejamos barado en el Nether, puto. Además tengo una dungeon aquí al lado y quiero ver si encuentro pedernal adentro. ¿Una dungeon o una...? Ah, pero esto lo debieron de haber explotado ustedes, ¿no? ¡Hola, man! Mira, está alto temazo sin copy. Ah, bueno, después me lo paso. Si quieren pongan música de LoL en el coso que el otro día me enteré. Ah, que no era una dungeon, que era un bot. Ah, che, ¿por qué hay un caramar con cara de ardiano que viene hacia mí? Ah, te dispara lava. Ah, si vi algo pasar. Es como el lava, eh. ¡Ah! No puedo. Si te ha hecho lava, te dispara horas de fuego. Eh, 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 que esto no es un calamar. No, pero ¿cómo me da? Que te va a hacer la delgente, ¿eh? No, que no es un calamar lo que me está dando ahora. ¿Qué? Una especie de blade gigante. El blade gordo. ¡Que se ha metido conmigo! ¿Me creció? ¡Ah, madre! ¡Oh, madre! Eh, ¿dónde estoy? Ah, mi nuevo barco. Vale. Yo me acordaba del barco chiquitito. ¡Qué rico! ¡Jajaja! Acá hay que inventar sus muertes por hora, eh. Disgustos que dan gusto. ¡No, no, no, 14 muertes por hora! ¡Au! Pero no me sale la canción sin copy. ¡Uy! Pásale, pásale ese nombre por el chat y lo va a leer el Ricoh seguramente. ¿O no, Ricoh? A ver. Tengo que ir al otro chat. Ricoh, me estoy yendo al Nether. ¡Ah! 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 He vuelto. Eh... ¿Dónde está mi tumba? ¡No! ¡Ah! ¡No tenemos marcador de tumbas! No. ¿Y aparecía en un portal distinto? ¡Las mamas intenta hacer barrabás! ¡Ah! Ok, yo te digo arte de una almohada de guerra antes de hacer barrabás, ¿eh? 4, 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Que actualizarme esta mierda! ¡Oh! ¡Hay eco! Pero mucho, ¿eh? Bueno, entonces... Mi portal entonces nos hizo más... Ah, un ladito donde la casa hay él. Ah... Eh... Hay una oveja. Una oveja parada en dos pies. Ven, tráemelo acá. Ya, pero tráemelo acá, por favor. Ah, vale. Bueno. Bueno, lo voy a inventar y lleno. ¿Lleno, el beacon? Eh... Está al lado de la puerta. Ah, bueno. Bueno. Eh... Eh... Vale. Voy con ustedes, ¿vale? Vale, ahorita tarde. Sí. Allá hay tierra, hay tierra. Ahí está. Algún día volveré al nether. Eh, pero ya no me crasheé, recall. ¿Qué le hiciste al server? Nada, nada. Es súper pota. Lo dañaste, bro. Lo dañaste otra vez. No me puedo decir. No eres el amado server. Infinite Clan, la amados Izukuri, la amados Quest. Vale. Ah, esperen que voy a... Tendría que grabar un mini video para... ¿Para qué? Para avisar en YouTube que estamos en directo. Nada, me da huevo. Después lo subo a YouTube y listo. Me da huevo. Me da huevo. Ponganme a huevo. Por causa. Lo quiero. ¿Qué piensas? Che, chicos. Hay un shulker. Un shulker. Un shulker con corazón invisible. ¿Ustedes no querían esta cosa? Estoy volando. Sí. ¿Dónde está el shulker? Eeeeh... Eeeeh... Ah, ¿qué es el shulker? Espera, espera. Quiero ver eso. Es invisible, macho. O sea, era la cabecita del shulker flotando. ¿Ves mi directo, Eric? Sí, sí. Vente. Vente que estoy esquivando mierda de un árbol. Ah. No. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Voy a ver si llego el árbol de su muralla. Que seguro llego, pero... ¡No! Shulker asqueroso. No, 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 no. ¡Uf! Arriba, peón. Un de los hombres. Aquí. ¡Aaah! ¿Dónde estaban las... ¿Dónde estaban las... Las... Las opciones. Eso, ve, ve. Busca el auricol antes de que me mate. ¡Rápido! ¡Ah, lo mataste! ¡Rápido! ¡Ah, cabrón! ¡Eh, pero sigo... ¡Eh, sigo flotando! Aquí está, vela. ¿Ese se come? Sí, ya vi, ya es muy tarde. Bueno, vamos. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Tiene la ambla de cambio, verdad? ¿Cambio, no? La verdad no... ¡Eh! Se fueron a mierda. Che, ¿me ayudan a hacer mi puerto casa al final? Eh, sí. Deja que terminemos. Che, por cierto, Eh, a todos los del directo, a todos los que vean esto, sé que van a ver esto... varios que les interesan las cosas del servidor. Estoy buscando compañero para vivir, así que... Eh, preferiblemente... Sube la maos, ven. No, no hay otra esperanza. Sube para acá. Pero la maos, aquí tenemos un mundo extraplano. Sube. ¿Queréis che? Che, ¿y el mundo? Está en el pelo. Mírate acá la maos, mira esto. ¿Cuánto tiempo se pasa en el mundo? Está en el pelo, ¿vale? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven, 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 ven. ¿Eh? La lava, la lava, lo vi. Ah. Ven. Ah. Mira esto. Mira esto, estamos locos, ¿vale? Che, ¿y si nos vivimos a vivir todos acá arriba, fuera de...? Oye, que revientas, que le pegaste con la espada. Lo siento, lo siento. Toma más guapas por si le necesitas la maos, toma. Piu, 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 piu. Mira este pequeño huequito que estamos tapando. Por cierto, Leo, ¿has visto la misión? ¿Qué está después de Me gustan las flores? No. Mira, mira la fe. Mira, es que hay alrededor. Acá está, ya hay más, ¿eh? No te creas eso, pero ya estamos a cuando acá no viene. No sé cómo hemos completado la misión esa, ¿eh? Ah, que lo están tapando de... Uf. No estamos locos, ¿eh, la voz? No. Simplemente su cordura no es este mundo. Pero mira lo guapo que está, la cantidad de entorchas colocadas todas asimétricamente. Bueno, ¿qué sé yo? Te lo explico, ¿eh? Che, te... ¿Diste lo que le hicimos a Carlos? ¿Estamos? ¿Es la broma de Carlos o no? ¿El chung? ¿Dónde está? Eh, bueno, va a tener ganas. Ya está en el clan. Está en el clan de mi brazo. Llegando a donde ahí viene el clan, ¿vale? Después del río. O sea, allá atrás, o sea, está la casa y el río. No me... Después del portal. Ojo con caerte, la maus. Cuidado. ¿A dónde? Muéstrame, Leo. Voy contigo. La maus se van a reclamar. Tengo aquí cerquita, ¿eh? No, 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 no. Perdón, perdón. Es que toqué pensando que era un minimapa y moví por accidente. A ver, guía a Mericol. A ver, por el portal. Nos quiero no soportar. Mi manera es la manera de los dioses. Me dio la gasa y no le llegué a dar el espacio. A ver. A ver, por allá. Vamos al infinit plan. A ver, encuentra el chun. Encuentra el chun. La maus. Me imagino que yo estaré en el centro. Vale. Acá arriba. Está afuera. Está afuera la protección. Te veo, te veo. A ver. Sí. ¿Y eso ahí abajo qué es? Qué, qué es un burro. Qué es un burro ahí abajo. Digamos que se aventuró con nosotros. Dijo, ¿sabes qué, bro? Con esto de abajo. Bueno. Yo creo que acá nomás yo le iba a decir. ¿Por qué se me bugeó el chun? ¿Por qué hay un burro ahí abajo? Y acá están perfectamente cortados. Y se va a ir a un burro. Chicos, ¿pueden dormir? ¿Cuál es el material blanco más fácil de conseguir en el Minecraft? El cuarzo. Digo, el mármol. El mármol. El mármol. Entonces voy a conseguir muchísimo mármol. ¿Lo conseguís minando? Sí, en chuns que no se han generado de antes. Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo estoy sobre un chun que no se generó de antes. Che, ¿sí duermen perras? Ya, sí durmiendo perra. Ahí está. Discúr, perras. A ver. Supuestamente aquí abajo. Ey, ¿eso qué es? Che, hay una cosa cuadrada en mi casa. ¿Cómo? La cosa cuadrada. Joder, ya hay control chun que le pica. ¿Cómo? Ok. Diego, me acabo de dar cuenta de que con el oro creamos de John. Podemos... ¿Cómo se hizo esto? Así, después ya puedo terminarme la armadura negra. ¿Sí? Yo no sé qué es eso. ¿Hasta qué punto es legal? No sé hasta qué punto es legal lo que tiene... ¿Quemamos todo lo que tiene John? Al menos las piedras, déjala. No, no sé. ¿Tenemoslo así? Ya, usémoslo. No importa ya. ¿Ya qué? A ver. Pero creo que lo de Neerai ya es un poquito ya pasarse. Bueno. No, pero lo más complicado era lo que ya hice. Lo de irme a minar la ención de Ebris. Eso es más como para duplicarlo. Ah, mira, esta era mi sala de cofres. Duplicarlo. ¿Qué cosas? La negrita. La negrita con bloques de oro es más fácil. Tengo un montón de lana blanca en realidad para hacer los bordes. Esto está como por fuera del barco. Así que... Tengo que hacer un semicírculo... Que vaya desde acá. Y su puta madre. A su puta madre está más complicado de lo que pensabas. Y sí, eh. Está más complicado de lo que pensabas. Vale. Siempre pasa. Ven y ayúdame, Eric. El que le guste más a One Piece. Yo necesito ayuda aquí que me acaben de hacer esto y voy a ayudarte. ¿Te parece? Vale. Bueno, yo estoy ayudando a ayudar a... Si quieres, trae bloques de tierra, piedra, que no te sirvan. Por piso, nera, lo que sea. Eso necesitamos bloques. Que no sea grava ni arena. Bloques con gravedad. Te imaginas que trae Junkers. ¿Cuánto hierro? A ver si tengo bloques. ¿Cuánto hierro sería eso? Tengo mucho pedernal. Pero mucho pedernal. Tengo... Ladrillos, piedra, arena. Piedra siempre. Tierra. Bloques de hierro. Junkers a huevo, Junkers. Si quieren, si quieren, les llevo un par de... Un par de... ¿Vitaminas con G2? ¿Vitaminas con G2? Oye, creo que me activo el momentum. ¿Qué momentum? Mi herramienta tiene algo que llama momentum. En live y rec. Vale, va bastante bien esto grabando y transmitiendo al mismo tiempo. Por cierto, chicos, ¿ustedes qué opinan que los invita a mi Harko Dragon? Porque no sé si ese es el servidor del Diminutos Forever, del nuevo Diminutos, o de mi Harko Dragon. O un pack de mods totalmente distinto. Che, Leo. Si es el Harko Dragon como está ahorita, un pack de mods, quitarle el... El projective. O si lo va a dejar, nerfé a lo... Puedo quitarle... Otra cosa. No, si es necesario el projective. Pico... Pico piedra muy rápido, ¿vale? Vale, ¿dónde están ustedes? Eh... La moralla, ¿tú estás atrás? ¿Dónde te marcas? Yo no construí más que todo, porque yo ya la piedra la saco instantáneo. Es difícil ver a Leo, ¿sabes? Ves un punto rosa moviéndose de un lado al otro. Mira, la shulker, la rosa y la roja tienen bloques para construir. Vale, ¿qué necesita...? No, me bloques allí, porfa, o que me ayudes a tapar esto. Pero no así, ¿de qué? Desde abajo. Ah, desde abajo. Tengo haze. ¿Por qué tengo haze? Eh, está por el beacon. No, la mano, te doy más material. ¿Qué es? Están... No. Dejo las hulkers. ¿Por qué quieren hacer esto sólido ahora que lo estoy pensando? Es que reprobate lo mismo. Para que no aparezca ningún tipo de entidad. Ah, no se podían hacer spawns de enemigos, ¿no? No. La cosa es... No hacer granjas forzadas. No, yo me tiro por un agujero y salen 20.000 bichos, te imaginas. Tampoco saldrían muy rentables, la verdad. O sea... Aparte de que puse un sistema anti-FK. De 30 minutos de FK te saca del cerdo. ¿Cuánto pueden tener una granja de pesca en 30 minutos? Vale, esperen que me había pedido... Vale, y voy a agarrar... Entonces, esto... ¡Hola, Jesús! ¿Todo bien? Eh, ¿verdad? ¿Cómo vale, Jesús? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a entrar, güero? En su casa se está pudriendo ya. No ha limpiado. Me encanta que en el Discord de Maybe haya sido la primera persona que se metió. Y era muy cabrón, no me ha reído el rango para publicar. Tengo que poner mis cosas en musiquita. Ah, está en la modo sillón y por separado. Su puta madre. Yo no quería ser como Jesús porque le iban a romper la casa al de Pazos. Hay que reconocer que el chico se volvió bastante independiente. A base a espadasos, pero se volvió bastante independiente. ¿Por qué le hice los bloques de... Estos son míos. Ya los consigo muy rápido, de todas maneras. O sea, y bueno. No, y no que Erickon, no sé, ya metió esos ladrillos en una churka. Y yo pensé que los podía usar, ¿sabes? Y como esa era la de la muralla. Si los pensamos bien, la misma piedra la podemos usar para los ladrillos. Claro. Jesús, yo sigo donde una tía ya mañana creo que estoy en mi casa. Ah, vale, Jesús. Comparte el directito. Veo otros canales... A ver si pasado entra Brian. Veo otros canales a malestar como la otra vez. Vale, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? Allí no, en las escaleras, allá atrás, mira. Vale. Vale. Mejor lo hago como lo hace Leo, que parece más fácil, ¿sabes? No, en las cosas siempre hay que tener un orden, dicen los buenos chefs. ¿Lo pones chef? Sí. Pero si tú eres robador, ¿no? O a finales, ¿cómo estás haciendo? No, ahora estoy de chef. ¿No me salgo de chef, no? Ahora soy chef. Un chef reconocido por la... No, por la Organización Mundial de la Salud. Porque tuvieron que venir unos tipos para ver si no teníamos coronavirus ahí adentro. Y ¿sabes? Nos dieron una buena y una mala. Mira, entre todos no teníamos coronavirus. Entre todos habíamos pasado por todas las enfermedades existentes. Menos coronavirus. Ah, no, que la última no era de... La tarea ha fallado con éxito. Arriba es con tierra. Sí, la capital arriba de tierra. La tarea ha fallado con éxito. Pero señor, un compañero. Pero señor, usted tiene cinco enfermedades sexuales distintas. ¿En serio? ¿Y qué me gane? ¿Y qué me gane? Un pronóstico había muy corto. Sí, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Qué recomendaciones no tenedores importan? ¿Hay enfermedades sexuales no mortales? Sí. Sí, son bastante... Algunas son bastante... Hay algunas que se curan, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, el VPH. Es que a mí en la escuela solo me lo enseñaban enfermedades con las que me voy a morir y me da miedo. Ah, no. ¿Sabes qué es el VPH? Sí, es el papel de mamá, ¿no? Exacto. Son verrugas. Eso te mete en un escalpelo. A largo no era... A la larga se pueden volver cáncer si se dejan crecer mucho. Sí, pero puede parecer que tienen terapia de más... De eso. Un pollo, tío. La mamá tiene el toque para salir. Me quedé sin blog. Es más, aproximadamente el 70% de los hombres sufren en algún momento virus del papinoma humano. Bueno, o lo comparte su cuerpo, o se hace una operación y se olvidan para siempre. Pero el que le agarre cáncer por esa porquería... ¡Auch! Debes cuidarse mucho como para que le... Claro. Tienes que tenerlo muy... Muy avanzado. ¿Dormimos? Sí, claro. Estoy en un agujero. Voy a dormir y todo, ¿no? Ahí fue, ahí tiene salida. Voy a ver dónde tengo la cama. En cara de topo a mí. Me gusta dormir bajo tierra. Ahí está. Dormir al sofá. ¿Qué me hagas dormir al sofá? Uf, súper entretenido. Esperar a dos mongolos para dormirse y llover todo oscuro, ¿eh? Madre mía. Oye, ya sacamos la piedra de manera muy eficiente. Esperar y online. Ya ahora me manda un chung de Carlos. Y, uh. Tiro, ti, ti, tiro, ti. Te manda un chung de Carlos. Ya la cojita se ve contra Carlos, ¿eh? Un chung de la Maus, un chung de... Eh, yo quería saber. Los chung de la Maus están llenos de agua. Un chung de Carlos. Ponte a cagar uno de mis chungs. O sea, ve cómo lo vas a disfrutar. ¿A qué soy capaz? No me arretes. No, esto ya lo hicimos a otro server, de hecho. De hecho, el primer chung que miramos Leo y yo. Pero sin agua, ¿eh? ¿Cómo? Sin agua. Ah, si te damos el hueco ahí sin agua y con bloques alrededor. Sí, por eso, sí. Ya lo habíamos hecho. En un server, ¿sí te acuerdas, Leo? No. Me queda buena, p***. De ese server, lo único que tengo de captura son unos cofres. Hay gente que está al pedo. Ustedes, el Rich. El Rich creo que ya no sabe cómo llenar su vida, macho. No, el Rich ya, ojalá, es una máquina de picar chungs, macho. El pobre. Ya está inventando una máquina para picar chungs de reston. Sí. Ah, sí, sí. Pero ya existen contenidos, ¿eh? Pero eso es inviable. Imagina si te vas a hacer Rubik también para eso, ¿no? Rubik, ¿quién es Rubik? Jugador de Rocket League. Ah, cierto. No, además va a participar en el UHC Live de la semana que viene, ¿no? Sí, yo también... Antes subía a Minecraft. O sea, sí, todavía sigue siendo Minecraft, pero... Me gustó, ¿qué quieres? Es adictivo. Vale. Para esto no, ¿eh? Me voy a construir el Gold Merry, macho. Vamos, es solo un poquito. Sí, poquito, qué hijo de perro. Uy, man, no oíste lo que hice yo. Mira, lo que hicimos nosotros también, que tampoco fue poca cosa. La madre. Aquí donde está el beacon había una montaña. Había una montaña. No, 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 yo no los voy a ayudar a hacer esto. Están enfermos. Están muy enfermos, chicos, perdón. Yo no les digo nada sobre otras cosas, pero esto... Esto excede mis capacidades. Ahí se huelen, puto. No, te llevamos la mano, pero ahorita estamos... No, no, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, sí, tómese su tiempo. Yo creo que va a cargarte una vez, ¿eh? Ya me aburrí. O sea, siga haciendo esto, sí, pero no quiero ser nadie de esto. Ya, en directo, ¿no? Debe de ser el directo más entretenido de la historia. No te rías. ¿Por qué mató? ¿Cómo mató? Me mató mucho. Se cae de un borde, ¿verdad? Se cae de un borde, ¿verdad? Se cae de un borde. Amado, porque se cae de un borde muy bien, ¿no? No dimensiono bien las profundidades, no se rían. Nunca hagan la prueba de... Nunca hagan una prueba conmigo de... ¿A que con este palazo derrozo la nariz? Porque seguro les hagan puto la cabeza. Listo, ahí estoy. Aguedo ahí, sí. Me tocaron unos pantalones de M. Por cierto, ¿qué hay acá adentro? Fuck my ass. ¿Dónde? ¿En serio me caí por acá? ¿En serio? Ah, mira, una shulker. Aquí afuera. ¿La shulker, viva? Sí, viva. Está aquí afuera, amor. Ya la estoy viendo. ¿La mata? Trae la espada. Ahora, buena, güey. Aguanta el fly. Me encanta como la maus y su curia se transformó en la maus. Ahora es cuando vuelve su curia y dice... Aquí tiene que haber una... Una... Se anden en el barco de bloques de diamante. Puerta. O sea, este sería el primer piso. Te voy a hacer... Sí, que es que... Hay que dar una vuelta en presa. De ahí... Esto. Se cierra. Estoy dando la vuelta. Con vallas. Entonces, la mascarada empieza acá atrás. La maus es un arquitecto de alto, ahí Miguel. Él si no piensa en voz alta, no hace nada. Exacto. Ah, está bien la maus, tranquilo. Aparte, Leo ya terminó el directo. Y estos serán cuatro bloques. Que he vuelto alta, hay que quedar para el sitio llegar. Aquí explotaron creepers eléctricos. Se nota de lejos, lo aburrido que estaban. Aquí llega... Vale. No, tienen que ser cinco. Con una pata de lútil tres, lútil tres, lútil tres. Con ta... Espera, what? ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no hay árbol? ¿Para que no vean nada? Ah, no se viven así. Dios. Hasta la próxima. ¿What? ¡Me voy a volar, me voy a volar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué hicieron? Se me había subido el slime de estos que te chupan el cerebro. Ah, vale. ¿Solo el cerebro? ¿El mamador? Vale. Esto está... Y después... ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver la vuelta, ¿no? Está, tú a ver la vuelta. Sí, un poquito hacia abajo. ¡Otra chulker! Se encuentra por ahí por el bosque. ¡Eh, otra caja! ¡Otra cosita de chulker! ¡Vá, te llevo a otra chulker! ¡Bien! Vale, y ahora... ¿Esto va a cambiar el crafteo de la chulker box o algo? ¿Por qué? Porque... Está muy fácil de... Bueno, pues vendemos chulkers, ¿eh? Sí. ¡Vendemos chulkers! Vale. ¿Esto es esto? ¿El mamador no quiere hacer una chulker? ¡Por ti diamantes! No, gracias. ¿Antes de que cambie el crafteo? ¡Bornados! Está un poco fácil de conseguir la chulker. ¡No! 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 Quizás solo hago el crafteo en plan que necesite 6 chulker. Voy a pretender como que me dolió, aunque es un ambiente virtual. ¿Por qué hice ese efecto sonido? No sé, pero suena bien. Vale, tengo que sacarle las velas a mi barco. No mames, profe, ¿cómo que X ya no significa que me cogieron? No mames, profe, ¿cómo que X ya no significa que me cogieron? La imagen del sticker que tenemos en Whatsapp. Ah, vale. Ya entendí. Oye, ¿de qué has rebuscado, eh? ¿Qué has rebuscado? ¿Qué cosa? ¿De qué has rebuscado? Ah, no sé. Malo el meme. Oh, casi todo lo rompe tags, pero bueno. Re malo el meme. Diría el ahuevonado. El papo, pipo. El papo, papo... Madre mía. ¿Qué pasó la mouse? Están cortando todas las velas. Las velas, ¿eh? Voy a necesitar que se vayan a dormir ustedes, eh. ¿Tienes cama? Lo que tienes son camas. Lo que me sobran son camas. Estaba encima de las velas Uy, hablando de XD No, ahora sí, hablando de XD ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo he visto más de seguido? No estoy incómodo, estoy viendo, dándome cuenta de la estupidez que estoy haciendo y me están dando más ganas de seguir la estupidez Después no vas a ver hacer las velas, ¿no? No, 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 que las velas, sí, ¿no ves que solo tengo que copiar un diseño? No es tan difícil y además va a salir lo que tenga que salir, ni me voy a poner minucioso ni nada Bueno, vamos a ver el barco que no va a ser un barco Va a ser algún invento extraño ¿Dónde estás, Erigol? En la casa de nosotros, ya dormimos, está bueno Acamina, algo así, nada más papas Acamina, camina Uf, ¿viste que me cambié el nombre de la mano? Sí, con flores súper masculinos, recuerden Eh, ustedes no necesitan ser masculinos, así que La vida es feliz La vida es happy Ahí está No, el sentido es que hay partes, ¿no? ¿Hay partes de qué? No, relajé ¿Qué, no puedo hablar? Sí, pero parece que nos va a entender Ah, no, pensabas que era la de... pensabas que... Ah, él es... o sea, confirmamos que tú eres el de arriba No digas que asco, Leo, es algo natural No digas que asco, Leo, es algo natural No digas que asco, Leo, es algo natural No le digas asqueroso, pobrecito Que sé que tiene fea cara, pero tú lo quieres Madre mía, estoy haciendo un agujero aquí Que ni coño de prostituta ¿Qué cosa? Nada, nada, por joder Así va a ser su relación Eric, te quiero mucho, pero dame más bloques ¿En las chultas no hay? No, sí, pero necesito más Ah, vale, ahora te doy más bloques Tranquila Los tres inventarios está bien Me acabo de llevar, son unos hijos de puta Y lo toman como normal, ¿eh? Tres inventarios, ¿no? Sí, pues Tres inventarios Pues está bien ¿Cuántos inventarios te... Ah, tres de piedra y tres de tierra Tres inventarios de piedra y tres de tierra O cómo O tres hijos Tres de piedra, de piedra Acuérdate que desde los cofres hay un hueco Acuérdate que en la parte de los cofres Pero donde están ahí, eran los de abajo En la tierra, en la parte por ahí por la tierra Che, macho, qué largas que son estas velas, piratas, asqueroso No podían propusar el barco de otra forma Remen, cabrones Remen es como hacen las ranas No, eso es... No, pues cómo le digo... ¿Cómo? Quiero Quiero La de... ¿Cómo se llama esta chica? La de Bocolofila Eso Que en realidad es con G, no con C La zapa La zapa De pronto De pronto todos se sintieron extraídos sexualmente por los capas Extraño, pero bueno ¿Qué me traen las panas? Imagino Leo sacando el clip aquí Wow, Jesús, Jesús está ahí pendiente Sacando el clip Jesús no puede sacar clips hoy ¿Quién se metió? ¿Quién se? Está en la casa de la tía ¿Qué? ¿No puede sacar un clip? Digamos, ¿qué están las panas? Bueno, me siento atraído por las ranas No sé ¿Tu integridad moral, física y espiritual se ve afectada por lo que tú digas? No Ah, bueno He hecho muchas pendejadas Remen No, sí, sí Ya sabemos A ver, dime una pendejada que hay ahí A Leo ¿Le dijiste una pendejada? Nunca, nunca me voy a olvidar de cuando estábamos jugando a Jao una vez Con Mateo Y con Leo, no me acuerdo si había alguien más Que yo dije, no me entra Es que tú también eres medio Lelo, macho Pero yo qué sé, yo estoy inocente, weón No me entra, pues, yo qué sé, de que no entra a juego Tú sigue Tú sigue Los clips salen Los clips salen Tú sigue Que tú sigue Lo van a editar también, ¿no? A de paz Sí, sí, yo estoy grabando, Ericol, ¿eh? ¿Sí? Tú, tú, tú Tú saca los fragmentos que quieras Sí, luego hacen un clip Los antes van a recortar las partes Y hacen un YTPH conmigo Se lo vamos mandando a todos los grupos que tenemos y listo Se están, videos virales Sobre cómo, cómo le gusta Cómo le gusta todo Autohatarse, Ericol A ver, tampoco es nada malo, ¿sabes? Desde que empezamos Sabemos que te gustan las ranas No te entran las cosas Yo creo que tenemos bastante material, no sé Tú sigue ¿Y de las abuelas? Están como las patas de las ranas, ¿no? Sí Un Anca Vale, córtalo de un Anca, ¿vale? No, a ver Después yo subo el video del resumen Y tú te descargas el resumen Y cortas la parte que te guste Eso sería el resumen del resumen Antes Vale, pues también Si quieres después te paso la imagen de... Yo creo que Erickol es servir a la frase de cualquier palabra que uses, puede ser usada en tu contra Claro ¿Quieres que agarre un video donde gritas? Eso también puede ser usado en tu contra No, no, no ¿Quieres que utilice el video de... En búsqueda de la pala? No, eh, eh, eso sí no se gusta Chicos, tengo un vecino Un caballo en una isla Y una oveja Manito, más piedra ¿Ya te acabó o no? Sí, me acabó la piedra, estoy haciendo la tierra ya Joder, la cantidad de lana que tengo encima, macho Bueno, podemos hacer eso también con lana Si quieres mucha lana de esto... No, no, que lo voy a necesitar para modelar, ¿sabes? Bien, bien, bien Modela ¿Se pueden tener tijeras encantadas? Si, con un breaking Pero te toca ponerlo con libro ¿Y eficiencia no? No sé Nunca lo he probado Bueno, ni si lo he probado no me acuerdo si funciona no se puede poner la verdad que no tiene beacon te puedo vender un beacon por oro no gracias por oro no beacon no se mataron wither sabes no mataron wither tras dos cidiana y 5 astristal yo yo no hago negocios en minecraft desde que un aldeano me cambio 15 esmeraldas por una estrella del wither y después me apareció que la estrella del wither era falsa y mira ni siquiera fue una persona está colgada en la pared de mi harkodrawl así que eso si la puteada que se comió el el pinche aldean vale a ver cómo es esto ahora agujerito tengo que hacer una trompita yo tengo que ver a ver que había vuelto a la que está montaña y que bajarla y ahora que la izquierda no no yo creo que hacemos muralla por aquí no pero si quieres a sacar la muralla más hacia atrás no 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 o sea la línea de la muralla y es que se me ha puesto trasera que me decían ah bueno y pues creo que a bien así así ay se me partió la pala y y y para abajo va pues vale la estrella del wither falsa vale y ahora eso no te pasa a ti con algo no te pasa a ti con algo de mod no te pasa a ti con algo de mod de uno para adentro debajo de la ruedita hay un mod que había un aldeano que vendía una estrella de wither falsa o algo así o un wither falsa termina termina ay es que casi nunca negocio con los aldeanos y ahora y que a los del minecraft la masquerida hay una misión que necesita sin tener que ver con un aldeano en la hechera tenemos ahí comerciante ambulante de alto nivel mierda eh mirate mirate la misión ahí te la miro está al lado me gustan las flores duermen muchachos duermo duermo pero duermes tu tambien o no estoy en eso estoy en eso en el proceso verme en chicos o no ahí esta bueno muchachos le falta mucho con eso a mi parecer me ha pasado ya dos veces que me he encontrado bichos invisibles vale 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 vale